Y que me importa que vivas con otro que tenga dinero Si ya terminamos, si ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo Prefiero la muerte a volver contigo Tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejeros Y que me importa saber que tú tienes uno en cada esquina Si esos son amigos Que engañan tu vida Y que me importa que vivas con otro que tenga dinero Si ya terminamos, si ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo Prefiero la muerte A volver contigo Tu amor por dinero, tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado, no hallarás conmigo Y a ti te han comprado Y a ti te han comprado, que no hallarás conmigo Y a ti han comprado, no hallarás conmigo ¡A ti han comprado, no hallarás conmigo! Gracias.